Y entonces Bolivia mete 6 puntos de 6 posibles. Y entonces Perú, Perú, en este momento Michael, Perú en la eliminatoria no existe. No existimos. Es la verdad. Duele decirlo, pero no existimos. Es que hasta que no metamos un resultado, como fue lo que pasó en la eliminatoria pasada, ganando aquí en Quito 2-1, o en la anterior, cuando ganamos 4-1 en Asunción, hasta que no metamos un resultado así, no nos vamos a meter a la discusión. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y adicionalmente, y ahí recojo unas palabras de Zambrano, que tal vez sean para tener en cuenta, pospartido Zambrano, dentro de las cosas que dijo, dijo, nos hemos defendido bien, luego, en el 0-1, tendríamos que haber sido más agresivos, lo dijo, y también dijo, y ellos tienen un recambio. ¡Al ángulo! O sea, si engalece con la capa de Superman, hoy día hablábamos de 3-0. De 4-0. Más allá de cualquier planteamiento acertado en lo defensivo, y más allá de que hoy día, como decía Diego, Zambrano, Garaujo, Santa María, los que jugaron atrás, bien, bien, o sea, muy bien. Pero aún así, Galese sacó en el primer tiempo 3 de gol. O sea, eran bolas de gol. Este, bueno, el resumen está... lo tenemos para poder compartir imágenes, muchachos. Bueno, comenzó, el partido comenzó difícil, continuó difícil, se siguió desarrollando difícil, y terminó en la imposibilidad de una reacción, ¿no? ¿Sabes qué fue desolador? Porque la palabra quizás sea desolador. Fue desolador, ve, como a medida que avanzaba el partido, a partir del 1-0, pero uno encontraba alguna posibilidad de solución. Eso es desolador. Tú puedes tener la oportunidad, la capacidad de en cierto momento meter una contra a Diego y tratar de resolver, pero no, eso era imposible. Sí, sobre todo porque la manera como lo estábamos intentando, no daba... O sea, no era que... a veces te pasa que tienes la pelota y te falta el último pase, ¿no? Es una frase muy del fútbol, ¿no? Nos está faltando el último pase, para... No, acá nos faltaba el antepenúltimo, o sea, nos faltaban todos los pases. Y lo fuimos resistiendo a partir de que tenemos un arquerazo, de que la defensa se comporta bien y de que estuvimos ordenados. Yo creo que el equipo, si alguna tranquilidad te sigue dejando, es que en defensa seguimos siendo un equipo ordenado. Hasta que el cansancio nos empezó a desordenar. Más que desordenar, lo que hacía el cansancio era que terminábamos muy separados. Por lo tanto, quedaba mucho espacio entre líneas. Cosa que Perú trabaja muy bien, es compactito. Y Ecuador te movía de un lado al otro y Ecuador empezó a hacer algo bien. En esto, esto, casi se les decía, dos cortas, una, no sé si dos cortas, una larga. Corto, 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 y busquen un pase largo para no ser tan previsibles. Y Valencia jugando mano a mano con Santa María, que se lo aguantó bien. Muy bien, una terminó en córner, la otra se la ganó de derecho. Y la otra lo mató. Y la otra lo liquidó. O sea, de tanto a decir que se le sionó. Santa María para mí es otra vez un jugador que hizo su partida. Esta es la del primer tiempo más interesante, Valera. Valera se demora, la Padula le hace dos, tres movimientos, no le lee ninguno. Y después recupera la pelota la Padula, Valera, y cuando lo quiere encontrar la Padula... Uno contra cuatro, Diego. Uno contra cuatro. Uno contra cuatro es muy difícil. No, eran dos, eran los dos contra los... Bueno, ya, pero uno contra cuatro, uno para definir, ¿no? Claramente. Ahí para qué. Fue una contra, ok. Entiendo que no llegaran todos. No llegaran todos. Mira, esta jugada de ataque, mira, si me dices, si me apuras, es la jugada en donde... Es la mejor de Perú. Pero parece mentira, salvo la última, que fue un lateral largo tirado por Margo López. Pero no tuvimos, no tuvimos. Y lo de los cambios en el medio tiempo, yo igual tengo mis dudas como para darles un nivel de influencia. Porque el primer tiempo no termina con Ecuador ganando por Galese. Ecuador tranquilamente... Y el segundo tiempo es casi en la primera que tienes gol. Lo merecía. O sea, si alguien merecía un gol en el primer tiempo, era Ecuador. Sí, no le quiero quitar mérito a la defensa, que tuvo un montón de champa. Y la que no podía ganar, al menos se tiraba de cabeza, el cierre de Santa María. Hay una pelota... Antes del gol de Valencia, hay una pelota que divide en Valencia, Zambrano y Cales. Los tres van a la misma pelota. No les podemos reclamar, a ninguno les podemos reclamar actitud. Que se tiraron de cabeza, que corrieron, la padura, Valera. La defensa hizo lo mejor que pudo, pero la superioridad futbolística de Ecuador fue abrumadora. Yo no digo abrumadora porque nos generó 35 y debió ganar los 3-0. Para mí abrumador es cuando no te deja pasar la mitad en la cancha. Abrumador es cuando no te deja tener la pelota. Cuando sientes que el partido se puede jugar dos días más y no le vas a hacer un gol. ¿Esta de Lucho es amarilla? No, no es de amarilla, no es de amarilla. Exageró el árbitro. Fue un árbitro el primer tiempo y otro árbitro el segundo tiempo. El de primer tiempo fue un árbitro localista y riguroso. El del segundo tiempo fue un árbitro que se sentía mal por lo del primer tiempo. Claro. Que árbitro con culpa. ¿Con culpa? Sí. Mira, Ecuador empezó a hacer eso. Yo me quedé en la conferencia de BKC porque quería escucharlo. Dijo, empezamos a alternar el pase corto, la paciencia, el remate larga distancia, el pase largo. Y claro, en esa cantidad de variantes que propuso Ecuador empezó a encontrar más oportunidades. No sé si la palabra es cansancio, una influencia de la altura, no sé cómo... Pero terminamos en el primer tiempo con el resultado que queríamos. Ya llegábamos tarde a todas. Sí. A mí, yo creo que Ecuador nos generó y mereció un gol. Pero si tú estás... Cuando tú tienes la pelota, también eres peligroso, ok. Te quedas, digamos, con la idea de que se puede hacer algo mejor al segundo tiempo. Pero Ecuador era peligroso y Perú no tenía respuesta, no tenía cómo dañar a Ecuador. Y después, ya la falta de piernas era alarmante, ¿no? Porque Peña, con toda la calidad que tiene, había un momento en que ya no tenía cómo conectar, no tenía cómo pisar. Así que tú lo has jugado de tu mercado. Este es el que yo te digo, ¿cómo le vas a reclamar algo a la... Tiene la defensa de tirada de cabeza para al menos estorbar. Y claro, si tú lo puedes ganar por arriba, estorba. Y la siguiente es gol. Es un golazo. Ahora, en el gol, acá Agar Chimboy llegó un poquitito tarde. Pero Franco tiene demasiado tiempo para sacar el centro. Y el cabezazo es perfecto, ¿no? Y el centro también es buenísimo. El centro es buenísimo. Es un golazo. El centro es buenísimo. Es un muy buen centro, un muy buen cabezazo. Galesa hace lo posible. Y es una jugada que te puede pasar en la altura, ¿no? Que te cabeceen. Eso puede ocurrir. Pero claro, como tú decías, se caía de Maduro que en cierto momento, en alguna no se hagan. En alguna no se hagan. En alguna no se hagan acertar. No, es un... Está muy cerca, es un especialista. La pelota en la altura va más rápido. El centro no es templado, nada más. El centro es fuerte. Mientras Revalete pide una copa de... Una taza de agua, ¿no? Una taza. Como te seca la boca. Me la traje a un caliente, pero... Se seca. Se seca la boca. Lo que cada uno de nosotros sentía al momento de ver el gol de Ecuador, creo que es un poco lo que de repente mucha gente que ve el partido sentía. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ahora cómo. No es solamente la sensación del gol en contra. Es la sensación de no sentirte con argumentos para... Y también está esto, ¿no? Para darse la vuelta a la situación. A ver, con todo respeto para Sergio, ¿no? Si tienes un tiro libre así, que vaya al arco, ¿no? O sea, le pegó... Pasa muy lejos, se va la pelota muy... En fin. Ya son reproches un poco más, este... Más finos de situaciones que... Que tienes poquitas, ¿no? Tienes un tiro libre a 35 metros que la tapa el arquero, ¿no? O sea, el tiro libre se fue muy arriba, ¿no? Ecuador no nos dejó jugar. Nos tapó líneas de pase. Nos propuso duelos individuales que fueron imposibles de superar. Es un buen equipo, Ecuador. Es un buen equipo desde lo físico, de lo futbolístico. Yo decía antes del partido, no es Colombia. Efectivamente, Colombia no pierde la cantidad de pelotas que Ecuador pierde. ¿Ustedes vieron hoy día cómo Ecuador fallaba también? Fallan también. Mira, esta jugada, por ejemplo, fue la última de Valera. Le quedó tan abierta, pero si superaba su marcador, no había nadie. Era córner, ¿no? Fue córner. Mira, en el encuadre no aparece nadie. Si Valera superaba su marcador ahí, que era muy difícil... O sea, no tenía ninguna alternativa de acabar la jugada bien. Entró Sonny también. Por eso, porque todos los ataques de Perú eran pelotas muy largas. Muy largas muchas veces. Porque no había cómodo y otras veces porque Perú había perdido la confianza. Mira, esta jugada fue en el centro de ese balón parado, Michael. En la que Sonny va y la tira como para tener alguna alternativa, ¿no? Igual en el balance pienso, ¿no? Tan mal estaba Advíncula para salir. O sea, entiendo que Sonny está bien que entre, ¿no? Pero Advíncula no puede jugar 90 minutos. Pero sí le pasó en Boca, Pedro, que físicamente tiene algunas molestias que lo perjudican. Pero Advíncula es un portento físico. Ahí sí me pongo de lado un ratito de Fossati. ¿Tú crees que sabiendo lo importante que es Advíncula en el equipo? Encima con Estupiñán por izquierda. Sí, sí, sí. Si lo siente capaz de quedarse, ¿no lo va a dejar en la cancha? No, está bien, está bien, lo que quieras. Pero de repente, acuérdate de las métricas, ¿no? Que midieron que estaba ya desgastado. Y a veces jugar cansado es parte del juego también. O sea, jugar desgastado, jugar con Amarilla también. Jugar con Amarilla es parte del juego. O sea, por favor, jugar con Amarilla es parte del juego. Jugar cansado es parte del juego. Jugar en esa condición es parte del juego. En la Copa América, a Zambrano la manifestaron en qué minuto contra Chile. Al toque. A los 10 minutos, se le va a faltar el partido. Se le va a faltar el partido. Sí, verdad, verdad que sí, verdad que sí. A mí, en resumen, no sé ustedes, pero a mí, la verdad, me duele verlo. Porque me revela una cosa que ya excede al partido, que es qué poco tenemos arriba. Y esto no lo digo solamente por hoy, lo digo por Colombia. En Colombia o con Colombia hicimos un buen partido. Sí, un partido digno, un partido bien jugado. Pero igual teníamos una carencia de abundancia para poder tener recursos para eventualmente hacer un gol. Y eso no va a cambiar de acá un mes. Vamos a recibir a Uruguay, que ciertamente tiene muchas variantes en cuanto a las suspensiones que ha sufrido por parte de Conmebol. Y que de hecho hoy día no pudo ganar la Venezuela y empató con Venezuela. Pero el asunto es que eso que estamos hablando, por eso me duelen las imágenes, no va a cambiar. Eso no va a cambiar. No va a pasar que de aquí a un mes con Uruguay estemos más armados. Lo que sí puede pasar es que con Uruguay hagamos la de Colombia, que es defensa ultranza, bien metidos, bien concentrados, pelota al piso, tratar de jugar. Y en las poquitas que tengamos, alguna convertirla. No tan atrás como ahora. En Quito sí te mete Ecuador, sí te puede meter así. Pero el tema de que nos hayan metido así es que Perú, como no tiene tantas posibilidades con la pelota, si recupera muy atrás, lo único que le queda es la pelota larguísima. Ya no es larga, es larguísima. Y terminan quedando solos los delanteros. Contra Colombia recuperábamos un poco más adelante. Por lo tanto, había más espacios para que Perú pueda desarrollar un ataque. Contra Colombia recuperaba Perú y además Ecuador, perdón, contra Ecuador recuperaba Perú y Ecuador te presionaba inmediatamente. Colombia nos dejaba un poquito más de tiempo para jugar. Y entonces Bolivia mete seis puntos de seis posibles. Y entonces Perú, Perú en este momento, Michael, Perú en la eliminatoria no existe. No existimos. Es la verdad. Duele decirlo, pero no existimos. Es que hasta que no metamos un resultado. Como fue lo que pasó en la eliminatoria pasada, ganando aquí en Quito 2-1. O en la anterior, cuando ganamos 4-1 en Asunción, hasta que no metemos un resultado así, no nos vamos a meter a la discusión. Tal cual, tal cual, tal cual. Y adicionalmente, y ahí recojo unas palabras de Zambrano, que tal vez sean para tener en cuenta, pospartido Zambrano, dentro de las cosas que dijo, dijo, nos hemos defendido bien, luego, en el 0-1 tendríamos que haber sido más agresivos, lo dijo. Y también dijo, y ellos tienen un recambio. Y claro, nosotros no. Colombia también. Y Colombia también. Colombia con los cambios. Y tenemos, no tenemos recambio. Y eso ya no es de Fosatia. Sí, no. Quiero agregar algo. No solamente con el 0-1. En el 0-0, y esto ocurre muchas veces cuando te he superado, te sientes que lo estás haciendo mejor de lo que realmente lo estás haciendo porque no te han hecho el gol. Cuando Perú estaba 0-0 el primer tiempo, con la pelota jugó, no mal. Muy mal. Muy mal. Nos deshacíamos de la pelota, regalábamos. Que teníamos falta, que después regalábamos con pelotas largas. La pelota regresaba en tiempo récord. Pero claro, Michael, ahí hay una circunstancia todavía que es muy mala, ¿no? ¿Qué estaba funcionando dentro de todo en el primer tiempo? No perderlo. No. O sea, los seis de atrás, ¿no es cierto? De mitad de cancha para atrás. O sea, llamemos Araujo, Santa María, Calens, López, Tapia, Víncula. Te la doy. Entonces, yo hubiera entendido si hacías tres cambios de los tres de arriba para refrescar. Está muerto Valera, está muerto Peña, está muerto Carta, si quieres. Te incluyo a Cartagena, que además Fosati lo dice como el único cambio. Yo meto tres, ¿no? Meto Reina, meto si quieres Terreal Ormeño y meto Aquispe y trato de tener algo más de frescura. Pero tuviste que sacar a dos de atrás, de los que estaban jugando bien. Entonces, te quedaste con dos cambios menos para refrescar. Porque además después el técnico, cuando hace tres cambios, le empieza a entrar la duda de si puedo meter a los cinco minutos dos cambios más. Y quedarme sin cambios. O sea, seguramente podría haber sostenido, yo pienso, ¿no? Pensando en las ventanas y pensando en que Fosati sabía que iban a entrar a los cinco cambios. No, las ventanas ya no existían porque había hecho los tres cambios al medio tiempo. Le quedan dos cambios para dos ventanas. O sea, eso no era un problema. Pero digo, hubiera sido otra cosa, probablemente, en esto no estamos garantizando nada. Porque la superioridad de Goal fue igual. O sea, si podías refrescar más de mitad de cancha para adelante que tener que hacer cambios en defensa. De repente alguno le aguantaba 15 más y dice, hago que me aguante 15 más y me tiro una ventana de cambio más.